En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en la que celebramos la fiesta de María, Madre de Dios, fue proclamado este dogma en el concilio de Éfeso, donde los padres reunidos proclamaron que María engendró a la segunda persona de la Santísima Trinidad, como decimos en el credo, Dios y hombre verdadero. Vamos a dar gracias por el amor que Dios nos tiene, que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, y vamos a pedirle perdón por nuestros momentos de debilidad, en aquellas ocasiones que hemos caído porque hemos sido soberbios o porque nos ha faltado humildad. Pedimos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación. Concédenos, experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la vida, Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Números El Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos su salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Amén. La fiesta que hoy celebramos tiene una importancia capital para el cristiano y para su fe. Para poder comprenderla es necesario que haga una pequeña introducción histórico-teológica. Ni yo soy un historiador ni soy un teólogo. Intentaré hacerlo lo mejor posible para que podáis entender por qué celebramos la fiesta, la solemnidad de María, Madre de Dios, y qué implica eso en nuestras vidas como cristianos. El concilio de Éfeso tuvo lugar en el año 431. Fue convocado por el emperador Teodosio II, que era el emperador de Oriente, junto con la ayuda también, o la quiescencia, del emperador de Occidente. Y lo convocó porque había surgido una controversia. Casi siempre que se convoca un concilio es porque hay algo que dirimir. Si hay paz, si se establece la misma verdad y no hay nadie que diga lo contrario, normalmente no se convocan concilios. Los concilios se solían convocar para intentar aclarar teológicamente las cosas. Hasta la fecha, lo normal era que se creyera que María era Madre de Dios. Madre de Dios porque en ella se engendró al Salvador del mundo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como decimos en el credo, Dios y hombre verdadero. Sin embargo, poco antes de que se convocara el concilio, unos años antes, un monje que después es elevado a la dignidad de patriarca de Constantinopla, Nestorio, sostuvo que María sería más bien Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. ¿Y por qué Madre de Cristo y no Madre de Dios? Porque él, que tenía una mentalidad adopcionista, sostenía que Dios vino al mundo y ocupó el cuerpo de Cristo como un templo. Dios habría elegido a una persona buena, Jesús, para bajar a él, estar en él y como en un templo morar en él. Pero la segunda persona no se encarnó entonces verdaderamente. Siguiendo esta doctrina de Nestorio, María sería Madre de Cristo, pero no sería Madre de Dios. Sería Madre de la persona humana, pero no sería Madre del Dios encarnado, Dios y hombre verdadero. Se le podría decir cristotocos, pero no ceotocos. Ante esta desviación doctrinal se levantó San Cirilo y otro grupo de pensadores cristianos que sostuvieron lo que la tradición hasta la fecha había manifestado, que en María hay una única persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. Y que están unidas mediante la hipóstasis. De manera que son inseparables, es Dios y hombre verdadero. Por eso podemos decir que María es Madre de Dios, porque ella es la Madre de Jesús en el que hay una única persona, pero dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Nestorio no acababa de creer que Dios pudiera amarnos tanto que asumiera nuestra condición humana. El Todopoderoso es capaz de hacer todo aquello que desee porque es el Todopoderoso y desea por encima de todo tu salvación y por eso envía a su Hijo al mundo que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición humana. Por eso María es Madre de Dios. En Cristo hay una única persona, pero dos naturalezas, la humana y la divina. Y por eso yo tengo que confiar en el Todopoderoso en el poder de Dios. Si fue capaz de hacer que su Hijo sin dejar de ser Dios asumiera nuestra condición, ¿no va a ser capaz de cambiar mi corazón? ¿No va a ser capaz de limpiar mis pecados? ¿No va a ser capaz de sacar de situaciones negativas, como es esta pandemia que estamos viviendo, cosas positivas? Yo creo en el Todopoderoso. Por eso la fiesta de María, Madre de Dios, nos recuerda que Dios lo puede todo. Es el Todopoderoso y el Salvador del mundo. Y por eso iniciamos siempre el año de la mano de María para confiar en Jesús. De la mano de María para poner nuestra vida en manos del Señor. Nuestras miserias que las tenemos, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras dudas, todo lo ponemos en manos del Señor, que es el Todopoderoso. No lo olvidéis. No es que Dios envía a su Hijo y Él vive en el hombre como en un templo, como decía Nestorio, Dios habita en Cristo como en un templo. No. Cristo es Dios y hombre verdadero. Y aquel que fue capaz de encarnarse, será capaz de redimirte, será capaz de cambiar tu corazón, será capaz también de transformar nuestro mundo. Esta semana, que por ejemplo se ha aprobado ampliar la ley del aborto en Argentina, que doloroso, como va ganando aparentemente la batalla el mal contra el bien, como el aborto va ganando terreno a la vida, a la defensa de la dignidad de la persona. Y puedes caer en la desesperanza y decir, está todo perdido. No es así. A los ojos de los hombres puede estar todo perdido. Pero, a los ojos de Dios, no está perdido. Nosotros creemos en el poder de Dios, que es un misterio como actúa, que nosotros no podemos comprenderlo plenamente, pero Dios actúa. Hace falta que tú te fíes. Hace falta que tú confíes, como hizo la Virgen María, en el poder de Dios. Hace unos años tuve la suerte de leer el libro en el que André Froschard expresa su conversión. Dios existe, yo me lo encontré, dice él. Educado en el ateísmo práctico, entra en una iglesia, está expuesto el Santísimo y el que no tenía fe se siente inundado por el amor de Dios. Y a raíz de aquel momento su vida cambia. ¿Qué le había hecho pensar que cinco minutos antes pudiera cambiar su vida? Nada le hacía pensar eso. Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de tocar el corazón de las personas. Dios es capaz de transformar el mundo. Hace falta que tú confíes en él, que tengas fe en él. Lo recordaba el Evangelio, que cuando los pastores fueron a visitar a la Sagrada Familia, María meditaba todo aquello en su corazón. Nosotros meditamos confiando en el Señor. Cuando no comprendemos los planes de Dios, hacemos un acto de fe, un acto donde decimos Señor me fío de ti. Yo sé que no soy más que criatura, pero tú eres el Todopoderoso, como María. Cuando no comprendas los planes de Dios, haz un acto de humildad. Asume el misterio. Tú no eres Dios, pero Dios es el Todopoderoso. Es capaz de cambiar el mundo, de transformar las personas. Solo hace falta que te fíes de él. En segundo lugar, creo que es importante que en este nuevo año que comenzamos, nosotros seamos como María. Esperanza. Esperanza porque llevamos a Jesús. Esperanza porque somos las manos de la Virgen María, que tiene a Jesús en su regazo, que educa a Jesús, que consuela a Jesús que sufre porque a lo mejor es rechazado por los hombres. Y cuando Jesús sufre y yo puedo consolar a Cristo, cuando yo puedo ser las manos de la Virgen María, cada vez que alguien pasa por mi lado y necesita mi fe, o necesita mi generosidad, o necesita la esperanza que yo tengo porque está atravesando un momento difícil y yo puedo consolarle, o necesita la luz de la verdad y yo puedo educarle en la verdad para que sepa qué está bien y qué está mal, yo estoy siendo María. Empecemos el año prestando nuestras manos a la Virgen, dejándole a la Virgen María que se sirva de nosotros para transformar el mundo. Porque Dios te llama, te llama y pide tu colaboración y tu ayuda. Como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza, pero nosotros también somos parte, somos miembros de ese cuerpo místico y podemos colaborar con Dios en la obra de la salvación, siendo las manos de la Virgen, que consuelan, que dan esperanza, que ayudan a saber distinguir el bien del mal, que son siempre personas que intentan, por la integridad de su vida y de sus costumbres, ser ejemplo y testimonio en medio del mundo. Confiemos en el poder de Dios, confiemos en el poder del amor, de la verdad y de la justicia. El niño Jesús que nació en Belén, pobre, que nació en Belén desasistido, que fue perseguido después por Edodes y tuvo que marchar como inmigrante a Egipto, es el Todopoderoso. ¿Quién lo diría? Viéndole tan pobre, tan frágil, tan indefenso. Y es el Todopoderoso, Dios y hombre verdadero, como hoy nos recuerda la fiesta que celebramos. Pues como la Virgen María confió en el anuncio del ángel, confiemos nosotros también. Y en los momentos difíciles que vendrán, meditemos, vengamos a pedir al Señor ayuda, esperanza, fortaleza, porque Él ha dicho, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las escrituras. Y subió al cielo. Y está asentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, el Todopoderoso. Le presentamos las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, especialmente por aquellos que ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que se mantenga unida y no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Y pedimos por los que ya no están con nosotros aquí, por los que han fallecido a lo largo de este año 2020, para que el Señor les tenga en su seno, consuele también y llene de esperanza a sus familias, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuantos nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos, que así como nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de Santa María, siempre Virgen y Madre de Dios. Porque ella concibió a tu único Hijo, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones, los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Román, Siro, Cristina, Gonzalo, Carmen Cecilia, Carlos, Chitina, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nosotros creemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en el seno de la Virgen María, Dios y hombre verdadero. Es el Todopoderoso. Si por amor hizo eso, por amor también podrá transformar tu corazón, cambiar tu vida, liberarte del pecado, transformar el mundo y la sociedad en la que vivimos, simplemente hace falta que te fíes de Él, que confíes en su poder y que con humildad te pongas en sus manos. Y cuando no comprendas como María medita, guarda, acepta el misterio, porque tú no eres Dios, pero Él sí es el Todopoderoso. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, consejero de gentes y mitos, daré una palabra a tu nombre, hasta la paz. Señor, consejero de gentes y mitos, daré una palabra a tu nombre, hasta la paz. Todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual, con gratitud mostrados adorantes. Oír de lo alto, la voz angélica. Oír, cantar, nació el salvador. Hoy por la fe llegamos al presente, a contemplar al bendito Jesús. Oh, también los magos del oriente llegaron creados por ser y calú. Hoy por nacer así humildemente, que nuestras pruebas saben comprender. Hoy, Emmanuel, es Dios ya con nosotros. Cantemos al rey a Jesús, el salvador. El salvador. El salvador. El salvador. maps del salvador. Diciendo al salvador. En la iglesia de Jesús. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Te pedimos ahora, Señor, que ellos nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y a nuestro país también. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulce do, espes nostra salve. Adiós. 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 Adiós.